Los planes de futuro de P.H.I.L.L.Y.P.P.O.S. de Grecia y su mujer, Nina F.L.O.H.R., después de la boda. Filipos de Grecia y Nina Flor contrajeron matrimonio el 23 de octubre a las 5 de la tarde en la Catedral de la Anunciación de Santa María, en Atenas, lugar donde en 1962 se habían casado don Juan y doña Sofía y, dos años más tarde, los reyes Constantino y Ana María de Grecia. La boda del pasado sábado fue, sin duda, uno de los eventos del año en el país heleno, donde se congregaron una gran representación de las casas reales de todo el mundo y altas personalidades de la Jet Set Internacional. Después de tres días de celebraciones, el príncipe hizo sus primeras declaraciones tras su enlace afirmando que tanto él como su esposa, están muy afelices ya que todo ha sido maravilloso y perfecto para los dos. Filipos de Grecia vive en Nueva York, allí trabaja como analista en la compañía de inversión y gestión de capitales Ortelius Capital Partners, donde también está su hermano mayor, Pablo de Grecia, como socio, y al ser preguntado por la prensa sobre si pensaban quedarse en el país de su familia comentó que sí. Probablemente nos quedaremos aquí, aseguró. La prensa griega quiso saber si le mostraría el país a su recién estrenada esposa y respondió, Grecia tiene muchos lugares hermosos pero, Nina ama a Grecia desde antes de conocerme. En octubre, los novios celebraron por fin su boda a lo grande, la pareja ya había celebrado por sorpresa un enlace civil en Saint-Moritz, en Suiza, país de origen de la novia, en diciembre del 2020. En esa ocasión, debido a las restricciones sanitarias establecidas por la pandemia, la ceremonia tuvo dos únicos testigos, el rey Constantino y Thomas Flor, los padres del novio y de la novia. Posteriormente, tuvo lugar un almuerzo con una treintena de personas al que acudió la infanta Cristina y su hija Irene, residentes en Ginebra. Tras algunos meses de espera, pudieron compartir su felicidad junto a los suyos en una celebración que duró tres días. La víspera de la boda, el viernes 22 de octubre, reunieron a sus invitados en una cena de gala que tuvo como escenario el idílico lago Bullyarmeni, un impresionante enclave natural situado a unos 25 kilómetros al sur de Atenas. El mágico lugar se llenó de guirnaldas de luces para recibir a los asistentes que quisieron acompañar a los novios, como la infanta Elena, madrina de bautismo de Filipos o Beatriz de Yorqui y su marido, Eduardo Mappel y Mochi, entre otros. El día siguiente, el 23 de octubre era la fecha más especial para Filipos y Nina, ya que se daban el sí quiero en la Catedral Metropolitana de Atenas ante todos sus familiares y amigos. Era la primera boda real celebrada en la capital Elena desde hacía 57 años. El príncipe Filipos, hijo pequeño de Constantino y Ana María de Grecia, llegó a la Catedral acompañado por su madre. La novia llegó al templo del brazo de su padre, Thomas Flor, el fundador de la compañía suiza de jets privados, Vista Jet. Y ahí pudimos descubrir uno de los secretos mejor guardados de la boda, el vestido de la novia. Un espectacular modelo de Chanel y se tocó con una de las tiaras más espectaculares del joyero griego, la conocida como Tiara del Corsario. Una joya que en su origen fue un broche de la reina Victoria de Suecia. La reina Ana María la recibió como regalo por su 18 cumpleaños. La reina quiso que Nina Flor la llevara en un día tan especial como también hizo con Marie Chantal de Grecia y con la princesa Tatiana cuando se casaron con los príncipes Pablo y Nicolás, respectivamente. Precedidos por una lluvia de pétalos blancos y cogidos de la mano salieron de la catedral ya como marido y mujer. Los príncipes quisieron posar ante los medios protagonizando una escena muy romántica. Primero, Filipos besó a su mujer en la frente, después, en la mano y, finalmente, el príncipe se a darle el beso que todos pedían sellando así su amor delante de todos los allí congregados. Los novios y sus ilustres invitados pusieron el broche de oro a tres días de felicidad y celebraciones con un almuerzo de despedida en el Club Náutico, próximo al puerto de El Pireo, en Atenas, uno de los enclaves favoritos de la familia real Elena. El matrimonio se reencontró con familiares y amigos después de su gran día para despedirse, agradecerles su presencia y compartir las últimas confidencias sobre lo que habían vivido durante esas tres románticas jornadas donde pudieron celebrar su amor junto a sus seres queridos. El matrimonio se reencontró con familiares. El matrimonio se reencontró con familiares.